Ezequiel Bastida, felicitaciones, Poleman de la Fórmula 2.0, comentaba un poco cómo salió la vuelta y cómo se desarrolló toda la clasificación para vos. Bueno, buenas tardes, la verdad que contento, la verdad que estuvimos muy firmes desde el viernes, así que me pone contento volver a hacer la pole y bueno, volver a ser contundente que lo que habíamos perdido y bueno, la verdad que hoy tuvimos un auto increíble y la verdad que salió una vuelta perfecta, fue muy bueno en todos los sectores y bueno, eso me permitió hacer una buena diferencia. Ezequiel, una super quali difícil porque se pudo hacer un solo intento nada más. Sí, la verdad que la super clasificación siempre se pone difícil, un solo intento de vuelta y bueno, pude lograr hacer el mismo tiempo que hice la clasificación, que bueno, eso me permitió hacer, como dije hoy, una buena diferencia y dejarme tranquilo para lo que viene. ¿Algún cambio pensando en la final que se viene, que se larga un poco más atrás por la inversión de la grilla y hay que avanzar? No, tenemos un gran auto, creo que no vamos a tocar nada y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la final de hoy, sabemos que Nico Moscardini va a alargar bastante adelante y bueno, eso me incentiva más a ir para adelante, creo que va a ser una linda final y vamos a intentar hacer lo mejor posible. El objetivo principal es avanzar, pero también se busca asegurarse puntos. Sí, lógicamente, tenemos que asegurar varios puntos, pero bueno, mientras más adelante se pueda ir, creo que va a ser mejor, sabiendo que Nico está adelante y bueno, vamos a intentar buscar, avanzar y si se puede lograr pasarlo. Ezequiel, gracias por estos minutos para Comundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, agradecido a los sponsors, al equipo por el Gran Auto, a mi familia y bueno, a toda la gente que me acompaña.